...de tercera PNP, Pedro y Ancarlo, Anchante Ceballos, la Policía Nacional del Perú, le ríe de los honores, fúnebres correspondientes, ¡salud al frente! ¡salud! El suboficial de tercera, Pedro Anchate, de 38 años, recibió los honores correspondientes de parte de sus compañeros de la comisaría de Orrantia en San Isidro, hasta donde fue llevado en la carroza fúnebre. ¡Honor y gloria a nuestro hermano policía, Pedro y Ancarlo, Anchante Ceballos! ¡Excelente! Me ha sentido pésame por la sensible partida de nuestro compañero, nuestro colega, nuestro hermano policía, más que un hermano. Que Dios lo tenga en su gloria. Los familiares se mostraron bastante afectados por lo ocurrido y exigieron justicia por la repentina muerte de su familiar a manos de Álvaro del Río durante un confuso incidente. Para mí sería así, ¿no? Pide pena de muerte ese hombre. Ese hombre no vale lo que vive. Un buen policía que amaba su profesión y sobre todo a su familia, quienes lo recordarán con bastante cariño. La persona más centrada en su familia, con su papá, con su mamá, con su esposa, con su hijo, con todos nosotros. Ha sido una buena persona. El cuerpo del agente salió de la morgue central para luego ser trasladado a su lugar de trabajo en donde pasó sus últimas horas de vida. Pedro Anchate fue asesinado a quemarropa por Álvaro del Río, quien fue detenido tras ser acusado por los vecinos de intentar ingresar a las viviendas. Tras propinarle dos disparos en el pecho, el valeroso policía falleció en una clínica del distrito. Las investigaciones continúan para sancionar al responsable de este hecho. Gracias.